se me olvidó es que tenemos mil reuniones mil cosas de verdad mala mía pero te lo doy rapidito buenos días puerto rico buenos días mundo la integración el día de hoy mira saca la baila adiós mira qué es lo que hay este el tío de delia también aquí comprando el mejor lechón ya le pagaste ya le cobraste aunque persigue sí sí porque si no era para que sabe para que no tiene que ser porque aquí quien tiene la cocina más adiós los amigos quien más eso lo hacía enseñándola mira que lo que hay ensalada de papa ensalada de codito y no es cabeche por aquí hay 16 todos sacan a bailar por aquí tenemos el pastel es tenemos dinero como rapidito saca la vaina está bien bendiciones bendiciones gracias 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 mil gracias mil aquí tenemos que el primer vídeo que iba a hacer como que mira esto está se está acabando era esto la yuca con la cintura de carlito la malanga maría la tengo sirviendo comida no puede ser lo tuyo es cocinar no servir sirve ella se ríe también ya se ríe para decir para más para bailar la bolsilla que chulica en vicia mira qué espectáculo bolsilla sin sangre longa lisa de pollo la batata le dieron para abajo por aquí están los maduros que se ven espectáculos papi te está riendo a salud bendiciones ahora del jordan el caballo no sólo llega a chac y que chac y dice que no costillita costillita de cebollada para bailar mollejita tito del artesano por aquí tenemos hola buenos días todo bien qué bueno qué cosa más rica verá cómo es cómo está acá bailar que de verdad ella sabe ella sabe esta calavera está castilla porque yo aquí tenemos pavito asado tenemos arrocito con gandules hoy interactuando con el público se fue ajuste el arroz blanco con tocino aquí este es el segundo animal que se va en el día de hoy tú eres el primero cierto es esto es saca la bailar era ese pollo y el lado izquierdo del derecho era para allá qué cosa más rica esto está saludando sí hola es que de verdad que nosotros somos los mejores para bailar qué espectáculo por mi gente eso es lo que hay lechón tuvo puntocom para que no haga fila lechonera los amigos tú porque les así que arranca para acá que además de toda esa gente él me gusta castilla te esperamos